y bueno muchachos si quieren obtener diamantes como yo visiten los enlaces que les dejo en la descripción de este vídeo donde encontrarán trucos consejos y tips para que puedan tener diamantes a su cuenta de free fire hola que tal chicos como están y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire muchachos en el día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas posibles skin que free fire estaría implementando para la próxima actualización así es muchachos se han filtrado algunos bocetos de lo que son las próximas skin que estarían llegando para la próxima actualización y vamos a averiguarlo así que chicos recuerden como siempre dejar su mega épico like y suscribirse a este canal que vamos a comenzar muchachos estos bocetos lo podemos encontrar en la parte de encuesta ahora me estoy dando cuenta muchachos que en otras regiones vamos a poder encontrar otras skin mucho mejores que las que les voy a mostrar el día de hoy pues bueno chicos como lo pueden ver aquí les voy a estar dejando yo esta encuesta esta encuesta la pueden encontrar ustedes en su perfil se van a la parte de eventos a la parte de anuncios y encuentran la parte de encuestas entonces chicos que quiere decir esta parte cita chicos lo que free fire pues va a implementar chicos va a agarrar desde luego sus sugerencias sus comentarios todo lo que ustedes voten por estas encuestas cuáles son los colores más llamativos que les gustan a ustedes que pueden ser implementadas próximamente en otras skin muchachos dependiendo de la encuesta entonces chicos como lo pueden ver aquí les voy a estar dejando pues esta como les digo esta encuesta lo pueden encontrar es un perfil muy fácilmente ahora chicos sin tanto rodeo vamos por acá miren chicos aquí hay unas skin chicos hay unas skin que como les digo no son oficiales son bocetos que ustedes van a elegir cuáles llama mucho la atención cuál es la skin que puede llegar próximamente con mejores efectos y mejor diseño entonces ustedes van a votar cuál pues les gusta dependiendo el porcentaje de la votación free fire podría estar trayendo próximamente las skin en la próxima actualización chicos entonces podemos medir si free fire está implementando en cada pregunta si les gustan los efectos más fuertes los colores muy fuertes colores un poquito más bajos que tengan skin que tengan cabellos muy grandes que tengan mochilas súper grandes ustedes van a votar por eso chicos pero obviamente cuando nosotros vayamos desplazando más hacia abajo nos vamos a poder encontrar con más skin más mochilas y más skin tipo de ropa que estará implementando free fire próximamente entonces chicos por aquí yo les voy a estar dejando todos estos bocetos que desde luego lo vamos a poder encontrar en esta encuesta chicos entonces dependiendo de ello free fire va a implementar próximamente estas skin entonces chicos básicamente podemos encontrar todas estas imágenes todas estas skin próximamente que estarán siendo implementadas en arena free fire hasta ahorita esta es la encuesta oficial para nuestra región latán chicos obviamente en cada región va una encuesta muy diferente con skins creo que un poquito mucho mejores o muy diferentes como esta que les estoy mostrando entonces chicos próximamente puede estar llegando estas skins dependiendo pues la encuesta cuál va a ganar cuál está mucho mejor muchachos así que pues bueno si ustedes quieren pues participar en esta encuesta lo pueden encontrar en su perfil muchachos en la parte de eventos van a la parte de anuncios y ahí está la partecita que dice encuesta ustedes pueden votar así que muchachos ustedes que opinan estas skins tan supremas creen que arena free fire va a implementar estas skins próximamente en el juego déjamelo ahí en los comentarios y pues bueno chicos un vídeo cortito espero que les haya gustado recuerden dejar su mega épico like y suscribirse a este canal nos vemos chicos hasta la próxima